Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Gran pelea entre Khan Yaman y Demet Özdemir, el baile de Demet causó revuelo. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El mundo de las revistas turcas ha estado alborotado con los detalles de la gran pelea que tuvo lugar recientemente entre los famosos actores Khan Yaman y Demet Özdemir. El desacuerdo entre ambos dejó bastante confundidos a los fanáticos de la famosa pareja. En el centro del incidente hay un vídeo de baile compartido por Demet Özdemir en las redes sociales. El fin de semana pasado, el enérgico vídeo de baile compartido por Demet Özdemir en su cuenta de redes sociales atrajo gran atención. Si bien a muchos de sus seguidores les gustó el baile de Özdemir, algunos de ellos examinaron cuidadosamente los detalles del vídeo. El vídeo de baile de Özdemir fue grabado de una manera tan natural y entusiasta que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Sin embargo, este vídeo provocó la reacción de Khan Yaman. Después de ver el vídeo, Yaman dio una dura respuesta a Özdemir y estalló una discusión entre los dos, supuestamente por teléfono. Supuestamente, Yaman criticó el baile de Özdemir y algunos de sus movimientos en el vídeo y sugirió que tales publicaciones podrían dañar la imagen de la relación. Después de la discusión, la tensión entre Demet Özdemir y Khan Yaman aumentó. Özdemir respondió a esta tensión con las declaraciones que hizo en las redes sociales. Özdemir dijo, no acepto la restricción de mi libertad personal y mi forma de expresión. Bailé y lo disfruté, en lugar de recibir críticas sobre este tema, esperaría apoyo, afirmó. Estas declaraciones de Özdemir provocaron que surgieran diferentes opiniones sobre el tema. Se vio que Khan Yaman prefirió guardar silencio en este proceso y se limitó a la parte de la discusión que se reflejó en el público. Si bien algunos de sus fanáticos consideran el silencio de Yaman una señal negativa, otros piensan que adoptó tal estrategia para no empeorar la situación. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.